El proceso que se adelanta contra un cabo y otros militares involucrados en la muerte de Dimar Torres sigue dejando datos reveladores. Todo indica que el crimen fue deliberado y planeado. Según se ha conocido, la ejecución extrajudicial del desmovilizado de las FARC no fue un hecho fortuito, sino que obedeció a un plan que, según la Fiscalía, lideró un alto mando del ejército en la zona. Los militares activaron un grupo de WhatsApp llamado Dimar Torres y allí reportaban los seguimientos. El cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo había decidido ir a cumplir la orden del coronel Jorge Armando Pérez a Mezquita, por esos días comandante del Batallón de Operaciones Terrestres número 11 adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano. Mensajes espeluznantes como, abro comillas, mi coronel ya lo maté, cierro comillas, dejan ver la frialdad con la que se procedió. A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel, dejó dicho el coronel en un chat cuya copia conserva la Fiscalía. Estos elementos hacen parte de la investigación que una vez más deja una mancha en la institución militar.